Entre la verde y densa vegetación de manglares que hunden sus raíces en aguas color esmeralda, se encuentra Manglares Bahía Resort, El Espino. Este tesoro está ubicado en el departamento de Usulután, a sólo dos horas de San Salvador, con acceso a una extensa playa de arenas grises, la playa El Espino, Bahía de Jiquilisco, considerada una de las mejores del Pacífico Centroamericano. En nuestro resort contamos con cinco suites, Los Arcos, La Chepona, La Suite Presidencial, La Suite Deportiva o también puedes alojarte en nuestra quinta suite de La Bahía. Al rentar cualquiera de nuestras suites, tendrás derecho a hacer uso de todas las instalaciones y si deseas dar un paseo por La Bahía, puedes rentar nuestro bote deportivo o nuestros jet skis. Para mayor información, puedes llamar a nuestros teléfonos. Manglares Bahía Resort, El Espino, El Salvador. Un lindo lugar alejado del mundo, esperando por ti.